Por varios meses del 2023, el perímetro de la Plaza Mayor de Trujillo se convirtió en un campo ferial con la instalación de puestos de venta de distintos productos. Al respecto, el gerente de Desarrollo Económico Local, Luis Verdi, refirió que no existe expediente ni trámite de autorización para su realización, así como de eventos públicos no deportivos. Desde la primera semana en que asumo la Gerencia de Desarrollo Económico Local en esta oportunidad, que solicitó información a las tres sugerencias, las cuales han arrojado a través de la información que hemos recabado del SISTRAM, como también de las diversas sugerencias, es que no existe ningún expediente ni trámite ni autorización de ningún espectáculo público no deportivo, ni de ninguna feria ni módulo de información en nuestra Plaza de Armas. Y es lo que se está informando a la Gerencia Municipal, y es lo que se ha informado a la Fiscalía de Prevención del Delito y a la Fiscalía correspondiente. Cuando esta ha sido requerida y ahora estamos reforzando ese informe. Señaló que a través de la Gerencia Municipal, su oficina ha remitido un informe detallado para que el Ministerio Público investigue el tema. Existen dos documentos, justamente específicamente en el tema del aniversario, del 203 aniversario de la independencia de Trujillo. Una es que exhorta y solicita que la municipalidad fiscalice y no se ha encontrado ningún acto de fiscalización. Y dos, que éstas sean revisadas y que se otorguen los permisos correspondientes, lo cual tampoco hay expediente. De manera que estoy convencido que el trámite del Ministerio Público va a continuar como corresponde. El funcionario también se pronunció sobre la instalación de ferias escolares en espacios públicos. ¿Cómo están manejando allí? ¿Cómo están fiscalizando? Porque la verdad, como le repito, el día de ayer eso ya está en funcionamiento. No por ningún lado veo todavía el tema de la instalación, como usted lo dice. Bien, permítame responder. Señor Aguilar, a través del medio, en realidad, como usted menciona, o ha hecho el comentario, ¿no?, con la fotografía que tiene, el tema de las condiciones de seguridad que incluye el pozo a tierra incluso, que cuenta el poliseo y las instalaciones eléctricas, es parte del expediente que sigue en defensa civil. Ellos son quienes determinan un informe final si cumple o no con las condiciones. En este camino, incluso en media hora antes de venir a sesión del consejo, ya el presidente de la IPD viene ultimando detalles en la otra parte de las sesiones que se van a instalar. Es por ello que se ha solicitado que estas actividades se complementen y se gestionen, o digamos, se amplíe el tema de la instalación en estos días. Respecto al funcionamiento de la feria, voy a tomar acciones inmediatas, señores de la región, porque esta no se debe llevar a cabo sin que tenga la autorización de ferias.